El paño El paño El paño El paño Che, pero... No hables tan fuerte que despiertas al rapito que es un pesado Abri A ¡AH! ¡AH! ¡CUIDADO! ¡AH! ¡CUIDADO! ¡AH! ¡NOS ESTAMOS! ¡AH! 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 ¡No! ¡No te lo lleves! ¡Tiene una chocolatina en el bolsillo! ¡AH! ¡Mike! ¡Creo que sí! ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Estamos en Wichita, Canadá? No creo que esto sea Wichita, Canadá, ¿eh? ¡Encontré otro pozo de los deseos! Mike, estos no son pozos de los deseos ¿Cómo que no? Tal vez, ¿Sara agua? ¡Ah! ¡Atr אל de nosotros, Mike! ¡¡Corre! ¡¡¡A la cueva! ¡¡ ¡¡Allá abajo! ¡sube! ¡¡¡Es un monstruo! ¡Eh, mira, ¡hay un barco! Mike lo logramos sobrevivimos un barco podemos irnos en el barco tu sabes conducir barcos y y que buena noche no 5 minutitos mas por favor pero si ya estas levantado eh por que me he despertado aqui no se porque me estabas pegando patadas a la noche en la cama pero yo no estoy en la cama por eso a lo mejor es verdad que soy insulambulo y todo que miedo me daria chocolate hay mas chocolate otra vez que dices y por que no lo se lo has puesto tu que es tu es tu yo no yo revivo las provisiones me voy a dormir a ver si vuelves a reponer de chocolates otra vez mmm, me conteniste el posteso que me hiciste, perro ven aquí que tenemos que aprovechar el día ah, ah, vale, 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 vale ah, es verdad, es verdad, es verdad que estamos grabando y eso a ver, salte, 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 voy a presentar mi pitácora pitácora de Mike efectivamente, ponte aquí, ponte aquí, a ver estoy grabando, estoy grabando, eh pitácora de Mike Crack, día 3 2 3 como si como si va a ser el día 4, eh el día 3 en Wichita es que estoy temprano, vale ehh, bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Crack y estamos de vuelta en The Forest Mikelex con Flex, antes de comenzar quería agradeceros a todos el apoyo que esta tienda de la serie os está encantando pero eso si, en likes no son suficientes ¿cuántos likes si quieren que sigamos trayendo a la serie con esta regularidad? 200.000 likes, 200.000 likes, en el video anterior si no llegasteis solo a 100.000 y para el trabajo que tiene esta serie creo que es poco chicos quiero 200.000 likes tarjeita arriba a la derecha esta en el canal de Flex salimos de nuestro refugio provisional y encontramos este este barco que esta aquí en callao porque esta callao porque esta aquí solo es que eres, es que eres bueno, la cosa es que tiene aquí una camita así que provisionalmente estamos mirando aquí pero en vista de que hay un reponedor oye Flex a lo mejor esta aquí hay una habitación que no podemos abrir ehh reponedor tal vez es Santa Claus de Wichita Santa Claus de Wichita porque me trajiste carbón el año anterior esa caca no la hice yo la hizo la alfombra del salón no responde tío no se que nos pasa aún no sacamos la cabeza de aquí bueno, si veis que he pasado mucho tiempo en el barco es porque parece que de momento pues los caníbales estos que hay por aquí no saben nadar y aquí nos sentimos seguros rodeados de tiburones bitácora de Flex algo que añadir estoy empezando alucinar y quiero comerme a Mike lo hemos consultado con la almohada y creemos que la mejor decisión ahora mismo para sobrevivir es ir al bosque y tratar de armarnos con las primeras armas para poder cazar y defendernos en caso de ataque te parece bien? anoche anoche soñé que todavía tenía el traje de Miriam si si no pues no no prueba otra vez oh si pero cuanto ropa llevas en la mochila desgraciada 4 prendas es que tengo que vestir a la moda yo solo tengo una y están las dos sucias mira bueno ten cuidado que creo que puede haber tiburones vamos para allá si corre corre que es eso que es eso que es eso es una tortuga es una tortuga es una tortuga el caparazón lo podemos usar para reconectar el agua para escudo mira 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 que es que ahí está tengo la cabeza dentro de tu man willy perdóname willy no te quiere por eso lo devuelvo al agua esto crece es como las plantas mañana estará entera vaya que hay aquí tiburones estos decías tu eh mira un ordenador portátil a lo mejor puedes pedir ayuda o ver a willy rex pero flex tío que lo has roto bueno ehhh al tp4 salgamos del juego jajajajajajajaja pero como que me haces a caer a la piel vale 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 este esta muerto que no vengan los animalistas a proteger los derechos de los tiburones muertos ¿Para qué? Tíralo al agua, a lo mejor también crece ¡No, ese no, ese no, ese no! ¡Que nos come! ¡No! Este no Mira, yo por si la podemos cocinar después A ver, maleta, maleta, es que a lo mejor para que Maleta, maleta, es bueno, es bueno ¡Dinero! Y ropas Creo que ayer descubrí una cosa, Mike Para que no nos podamos morir mucho ¡Chocolate! ¿Qué? En la oscuridad Y si combinas el hacha Con un pedazo de esa de ropa Y la prendes, haces una hacha con fuego Combina tu hacha con un pedazo de tela Combinar ¿Y esto qué dices que hago con esto? A ver, ¿puedo quemarlo? ¿Dale a la L? ¿Sí? A ver, ¿puedo...? ¡HOLA! Está bien, está bien ¿Y si pego a un caníbal con esto? ¿Crees que lo pongo a prender en llamas? No lo sé, pero no lo intentes La sangre es inflamable, es como la gasolina Es gente de Wichita, no le pegues A la gente de Wichita Que no se entera nadie, no se entera nadie A ver, vamos a lo que vamos Vamos a intentar mirar en la guía Alguna forma de hacernos una lanza Una espada o algo que podamos hacer Y también, a ver si puedes hacer la trampa de conejos Que llevamos tiempo diciendo que íbamos a hacerla Y o sea, nunca lo hemos hecho Si, pero es que ni siquiera tenemos gas O vamos a vivir en el arco para siempre Ah, mira, a ver, no, no, no El barco, en vista de que hay un reponedor Que hoy no se ha puesto chocolate Pero a lo mejor, tú sabes como a las gallinas Que les van dando pienso, pienso, pienso Y de repente llega el día de acción de gracias Y se la cargan Creo que es a los pavos Ah, pues a los pavos No quiero acabar degollado como la tortuga, tío Pues, eh, entiendes lo que digo, ¿no? Por si acaso el reponedor nos está cebando Vamos a hacer una casa en el futuro Yo creo, he soñado que nos hacíamos una casa de árbol Y que allí nadie nos podía tocar, ¿eh? ¿Has soñado en una casa de árbol? Sí, sí, he soñado con una casa de árbol Y por cierto, voy a ver Pues estoy viendo un árbol gigante al frente Eh, ya, pues, pues ahí mismo En la guía de Agapito hay armas ¿Armas? ¿Armas? No he visto armas ¿Armas? No, no, es que claro, no es una guía militar Es de supervivencia Pues, bueno, de momento vamos a hacer Trampas para conejos Aquí, o mejor podemos cazar a raptor Y unirla a serie, ¿eh? Pero aquí se nos va a perder No, porque está marcada No está marcada Sí, miras al cielo, ves la estrella polar No, yo tampoco Pues donde no está, está en la trampa de conejos Dios mío, ahí nos vamos a perder la trampa de conejos Que yo, que yo fui perro scout, ¿eh? Yo era perro explorador Y ni siquiera vamos a saber dónde lo dejamos Pues pobre conejo, porque se va a morir de hambre en la trampa Como no lo encontremos Sí, sí, sí Entonces sí que va a ser para nadie Oye, ¿crees que los caníbales comen conejo? Tal vez, de eso sobreviven Si somos dos, ah, no Son caníbales, es verdad Claro Que a lo mejor lo que necesitan es aprender a cocinar Y ya está Ya está, ¿no? Pero para qué tiras esto si esto no te ha... ¡Corre, madre! ¡Corre! ¡Corre! Vale, 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 vale ¿Para qué tiras esto si necesitamos palos? Esto, claro, necesito palos Necesito arbustos Ahí está Vale, pues aquí tenemos una trampa Ahora esperad a que caiga un conejo Vale, esperemos Pues lo que te iba diciendo antes Yo soy... Fui perro scout, perro explorador Sí, sí, escóndete para esperar Y sabes dónde está mi compañía ¿Dónde? La perdí en el bosque y se murió toda Pero del error se aprende Oh, no ¡Corre! ¡No, no, huyas! ¿Por qué cada vez que me pierdo, que me pierdo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso no es un conejo! ¡Eso es malda! ¡Un pata! ¡Es por todo, no! ¡Flex! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que... Prende, prende el hacha, prende el hacha ¡Prende, prende, prende, prende! ¡No tengo ya! ¡No tengo ya! ¡No tengo ya! ¡No tengo ya! ¡Espera, espera! Ese, ese no es pequeño Si no parece tan agresivo Que tal vez puede ser una persona buena ¡Hola! Me llamo Flex ¡Ten cuidado! ¡Aaah! ¡Teme, te teme! ¡Ah, teme al fuego, teme al fuego! A ver, creo que es un explorador ¿Sabes cuál es el problema, no? ¿Que saben dónde está nuestra tapa de conejos? ¡No! ¡Que ahora saben dónde guardamos el chocolate! ¡Que habíamos ido de aquí! ¡Vente, vente, vente! Si era un explorador hay que acabar con el explorador No podemos dejarle que delate nuestra posición ¿Dónde está? ¡Pero estoy saliendo corriendo súper rápido! ¡Me da igual! ¡Yo soy más rápido! ¡Salió para la izquierda! ¡Salió para la izquierda! ¡Si quieres ir por él! ¡Guíame, guíame! ¡Te guíate, guío! ¡Que yo soy el explorador de este equipo! ¡Me estoy muriendo de hambre, eh! ¡Tiene chocolatina, recuerda! ¡Ah, es verdad! ¡Tengo chocolate! ¿Y qué leches? ¡También tengo carne cruda! ¿De dónde saca esto? No sé, me la robas a cada rato Me gusta tu carne, bro ¡Vámonos de aquí, May! ¡Estaba por aquí! ¡Estaba por aquí! ¡Es que no le he visto hacia dónde se ha ido! ¡Estaba asustado haciéndome mi hacha incendiario! Tiene que estar por aquí, no puede irse muy lejos, ¿no? ¿Cómo puede ser que él nos encuentre tan fácil y nosotros a él no? Porque es explorador y vive aquí Una hoja perdidos por el bosque más tarde No estamos yendo, May Bueno, vamos a volver hacia el campamento, vamos a volver hacia el campamento en el momento A ver si andrán mejor ¿Y hacia dónde era el campamento? Confía en mi instinto perro, mira ¿Ves la estrella en volar? No Entonces vamos ¡Ya llegamos! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Y no creíste en mí Por aquí Por aquí, por aquí La pusimos por este lado ¿Dónde está? Donde veas un árbol Un árbol talado ¿Te acuerdas que talamos un árbol? Pues ahí tiene que estar May, que hay muchos árboles ¿Qué fue eso? Eso no ha sido una ardilla Ni un conejo ¿Qué es eso? ¿Volverás al barco? Es que... Estoy oyendo gemidos No lo asustes, tonto, vey, que tal vez sea el conejo No, no, te aseguro que eso no era un conejo Tal vez sea el conejo, tal vez sea el conejo El árbol, el árbol, tiene que estar aquí Entonces a lo mejor sí que ha sido el conejo ¿Sí? Mmm... ¿Y el conejo dónde está? Ah, mira la trampa del conejo, está aquí, May ¿Ha funcionado? ¿Hay un conejo? A ver... No No, no hay conejo por el momento Si no me has puesto ciego, va a caer un conejo Ah... 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 Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo Que no me asustes, Willy, no me asustes AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Mike, 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 Mike ¿Qué acabas de hacer, Mike? Tranquilo, creo que está muerto Mike Ahora no me vas a morder, eh ¿Qué acabas de hacer? Mike Asesino Mírame a los ojos cuando te hablo Mírame a los ojos ¿A quién ibas a morder tú? Ay, qué susto me ha dado Por Dios ¿Qué? Es un asesino Oh, no Es un asesino Que cae ir a la ONU Si se entera de que he matado a un indígena ¡Oh no, Mike! ¡Qué hiciste! ¡Ay, en un momento para chistes malos! ¡Ja, ja, ja! ¡Flex, flex, flex! Es que no quería hacerlo ¡No, tenemos que controlar esta situación! ¡Vamos, eh! ¡Hago una ojera! ¡Hago una ojera! ¡Hago una ojera y quememos el cuerpo! ¡Quememos el cuerpo! ¡Esperame! ¡Vamos al marco! ¡Al marco! ¡Al marco! ¡Al marco! ¡No, no, no! ¡Hace una ojera! ¡No! ¡Que lo va a sellar todo de pruebas! ¡Que luego la policía! ¡Que se lo coman los tiburones! ¡Que no! ¡Que la policía científica sabe ver el ADN y eso! ¡Quítate, quítate, quítate, haga una ojera a ver! ¡Que no?! ¡Que si, flex, flex! ¡Flex, flex! ¡Hoguera, ojera! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, tiburo, flex! ¡Plex, plex, plex, p obligue! ¡Aquí, aquí! ¡Jamás encontrará en el cuerpo! ¡Flex, p diesenOO! Voy, 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 voy… Te ibas a meter dentro del tiburón ¡ users moi �au' En plan como... ¡Eh! ¡Oh mejor no puedesать podemos esconder dentro de un tiburón! ¿Teансas quemarme el cuerpo Mike? ¡No sé tu prueba echale! ¡Eh me että puedes poner dinero para que arde más... ahí está, ahí está es un asesino mike no 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 estás volviendo loco somos somos yo no lo toque yo no lo toque da igual da igual fue en defensa propia y lo sabes pero me salto encima el mirante arde si 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 en defensa propia oye lo que pasa en wichita se queda en wichita excepto este que se queda en hoguera excepto este que ya no va a estar aquí en wichita y me está poniendo muy caliente que funcionó los huesos huesos me encantan los huesos dame dame huesos dame huesos dame huesos dame huesos dame huesos si 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 damelos damelos son huesos de humano se pueden usar como armas pero cuando voy a la ligera acabamos de matar un hombre es que estoy perdiendo la cordura voy a ver mis niveles de cordura a ver esto no dice la guía de agapito cordura us y si estoy al 98% estoy perdiendo la cordura de tengo que lavarme mike que Quiero que nos podemos hacer armaduras con los huesos Así También nos los podemos comer, ¿no? Así, así limpitos, está mejor No, no, yo no me voy a comer huesos humano De los huesos no lo comes Te comes la carne que ha quedado quemadita alrededor ¿Cuántos huesos tienes? Tengo uno porque no me has dejado más Ah, bueno, pues ese hueso lo tienes que cuidar con tu vida ¿Me estás alentando a seguir matando y quemando indígenas? No, no, te estoy No, no, te estoy diciendo que si encontramos Un cadáver lo ponemos al fuego Aquí puedo crear un cadáver ¿Te acuerdas que ayer vimos un ser muy extraño de una cueva? Una especie de mutante De hecho tenemos una foto aquí Es como un mutante con cuatro piernas y sin brazos Yo creo que deberíamos de investigar, ¿eh? ¿Investigamos en este...? ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Una tumba! ¿Y esto qué es eso? ¿Y esto? ¡Eh! Un radio casete, esto tiene que ser del barco Del barco Y hay una foto, es del barco, es una foto del barco Sí, 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 tiene que ser el tío que vivía en el barco Oye, como que anochece muy... Me cago en A ver, escuchamos esto y vamos para el barco Ok Más música Me encanta la música que nos dan, Mike Es para que nos distraigamos Esto es muy decepcionante, ¿eh? Yo creía que nos iban a dar información sobre dónde estamos Y por qué hay tanto bicho canibal Estamos en Wichita, Canadá Y es porque es su cultura Yo sigo diciendo, ¿eh? Deberíamos de ir a asomarnos a alguna cueva A ver si hay algún superviviente Y sobre todo, algún rastro más de agapito, ¿eh? Porque si había dibujos, tiene que estar vivo Supongo que más hacia allá debe haber cuevas Porque es más planicie ¿Sí? ¿Sí, no? No sé, pero otro día encontramos un aquí, ¿no? ¿En esta dirección? Sí, 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 es por allá, es por allá Por eso te digo que hay más cuevas por allá Vente por aquí, por la orilla Porque no me pienso meter por el bosque Vale, vale, vale Lo que sí, o sea, haber acabado con un caníbal No sé, me hace sentirme como fuerte Como más seguro Eres un caníbal y estaba súper flaco, Mike O sea, es a lo mejor no había comido en días Si lo piensas Eres un asesino Yo en parte lo entiendo Si a mí no me diesen de comer En un día chocolate También te intentaría comer ¡Oh, no! ¡Corre, porque siempre es igual! ¡Que tengo chocolate todavía! Vale, vale ¿Y cuando se te acabe? Eh, tú también tienes chocolate, ¿no? Ah, sí, sí, te puedo dar Tengo una lanza ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿Con palos? Con, junto a tus palos A ver Vale, 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 vale Yo también tengo lanza Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Eh, hay una tienda de campaña aquí Un campamento, un campamento Por fin, Mike Podremos dormir bien Una cacerola Piedra, cacerola ya teníamos Eh, cinta ¿Hay algo, alguna pista De lo que pasó con lo que estaba aquí? No, solo está la cacerola Nada Qué mal Que no haya nada Por ningún lado, ¿no? ¿Por qué hay tantas cosas? Aquí podemos pasar la noche Aquí podemos pasar la noche Ah, es verdad La pasamos aquí O vamos a la cueva Que está cerca A ver Yo no sé tú Pero me estoy congelando Iría a una cueva ¡Mario, otro laptop! Eh, pero no la rompas Mira, me dejan recoger el chip Bueno, me lo quedo Bueno A ver, la lanza Estreo, la lanza Estreo, la lanza ¡Pum! ¡Uh! ¡Pollo! 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 ¡Va, que ahora somos cazadores! ¡Sí! Vamos a la cueva Vamos a la cueva Yo, no puedo parar No puedo parar Que me sé dónde está esa cueva ¿Sabes dónde está? Claro que sí Guíame, guíame Intentaron acabar con nosotros Y lo que nos esperan Es que El territorio que antes era caníbal Ahora va a ser civilizado Va a ser el territorio Mikelex Va a ser el mejor territorio de todos Sí No sabemos construir Ni hacer cosas Pero va a ser el mejor territorio de todos Bueno, como no encontremos A supervivientes Y más gente Vamos a tener que repoblar El territorio de nosotros, eh Oh, no Te metieras con un carníbal Ya conmigo, no No sé dónde está muy bien Te mentí Tampoco Estamos perdiendo Me estoy muriendo de frío Todavía no te orientas Me estoy muriendo de frío Mike, bueno Supongo que sí ¡Pero, eh, eh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Otro explorador, otro explorador! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Estoy al lado! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete, perro! ¡Sí, perro! ¡Sí, para mí que lo hayas armado! ¡No, no la 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 la! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No dejéis sin dientes, chaval! ¿Qué te crees? ¿Qué te creíste? ¡Ahhh, viene otro! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ésta quiere repoblar contigo! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡No, ahhh! ¡Cómo hay, cómo hay, cómo hay! ¡Cómigo no! ¡Tú puedes, te puedes confío en ti! ¡Espera, qué bonito! ¡Pero, dale, dale, yo no tengo lanzado! ¿Dónde está mi lanza? ¡Pero pelaré con el hacha! Eso sí que es pasarse pinche lanza, eh Vale, sí, un poquito, ¿no? Eh, creo que ahora somos asesinos todos Eh... ¿Qué haces ya? ¿Que no te cebes? ¡Que está muerta, pobrecita! ¡Respeta el cadáver! ¿Estás asegurándote? Claro Confirma que ese otro esté muerto No quiero que se le vaya No se mueve, ¿no? A ver, ponlo otra hoguera, ¿o qué? No sé si se va a encender Sí, sí, pon una hoguera, pon una hoguera Ahí, ya te digo que está lloviendo, no sé si va a funcionar Pero bueno, a ver, por favor Esto es... esto es muxado Lo que estamos haciendo Acendías que se pueden hacer armaduras, ¿no? Sí, con los huesos, con los huesos, con los huesos Pues mira, esto es matar tres caníbales De un lanzazo Nos hacemos armaduras, nos libramos De problemas ¡Tú puedes! ¡Mata a la gaviota! No, no puedes ¿Sabes que puedes lanzarla con clic derecho, no? ¿Eres bizco o algo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Eh, mira, lo ves, te lo dije! ¡Ha crecido de nuevo! ¡Es verdad! Y repobló, Mike ¡Repobló! ¡Hay que tomar ejemplo! ¡Oye! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Repoblando! ¡Es verdad! ¡Eso me recuerda! Tengo yo un caparazón de tortuga ¡Mira! 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 ¡Toma! ¡Toma este! ¡Toma este! ¡Te regalo este! A ver, digo yo, podremos hacer armaduras con el caparazón de tortuga, ¿no? Espera, 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 Mike Voy a repoblar Mira, 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 mira ¿Ves? ¡Escudo! ¡Esquere! ¡Esquere por dos! ¡Oye! ¡Pero qué haces! ¡Déjalas! ¡Pobrecita! ¡Estoy repobrando! ¡No me juzgues! ¡Mira! ¡Pobrecita! ¡Chaval! ¡Eh! ¡Ha funcionado! ¡Eh! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Escóndete! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¿Qué hay? ¡Hay tres caníbales! Un iba con luz Seguro que están buscando a sus compañeros Bueno, que sigan buscando ¡Ese compa! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! Si juntas huesos y tela Puedes hacer una armadura ¡Ah! ¡Y tela! ¡Ah! ¡Es verdad! A ver, ¿cómo va esto? Ponerse... ¿Estoy cocinando carne de tortuga? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡La tengo en el brazo puesto! ¡Es verdad! ¡Sí! ¿La ves? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Los brazos! Bueno, ya tienes protegidas las muñecas Estilo zombi, pues te muerde ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¿Seguimos avanzando? ¿Cómo? ¿Cómo meto esto a cocinar? ¡Ah, vale! ¡Es verdad! ¡Que tenemos que cocinar la comida! ¡Claro! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No puede ser! ¡Me cago en todo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No me digas que están los caníbales ahí! ¡Me han visto! ¡Me ha visto! ¡Mike! ¡Está en el lado mío! ¡Mike! ¡Ven aquí! ¡Mike! ¡A ver! ¡A mí, aquí no me ven! ¡Tengo que comer! ¡Tengo que comer! ¡Yo también tengo que comer! ¡Se van! 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 Bueno, bueno, no, estoy lleno ya Vale, entonces, ¿qué hacemos con esto? Venga, vámonos Que no sepan dónde estaban sus huesos Sí, 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 bien, bien Vamos a encontrar la cueva, vamos a encontrar la cueva Creo que estamos hacia adelante, ¿no? Donde tú me digas, yo estoy totalmente perdido Ya sabes que por la noche no me sé orientar Por el día sí, pues porque sé dónde no está la estrella polar Pero es que por la noche hay tantas que ni sé cuál es ¿Por la estrella se ve la estrella polar? Porque no sé cuál es, que hay muchas Por el día es más fácil, no hay ninguna ¿Qué es esto, Mike? ¿Mike? Eh, 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 esto no venía en el avión, eh Mike? ¡Ah! Flex, ¿por qué está todo tan lleno? Están ahí Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos! Ese territorio caníbal Está lleno de estas cascas con cabezas otra vez Prendelo, 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 prendelo Que no, que así lo que consigue es que nos vean ¡Apaga esa hueva! ¡Prende la, no sé cómo apagarla! ¡Cómo la apago, es que eres, que eres! ¡Sólo quiero llegar a una cueva! Por aquí, sígueme, 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 sígueme ¿Nos siguen? ¡Apágalo, por favor! ¡Por favor, Flex, apaga eso! ¡Qué noche apagarlo, Mike! ¡Que nos están viendo! ¡Mike, que alcootre, alcootre! ¡Tacuva, corre, entra, 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 entra! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, ah, ah, ah! Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Sí? Sí Es que no veo nada, eh ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué luches es eso? ¡Qué guau! ¡No! ¿Y ese sonido? Me va a dar mucho miedo, eh A ver, yo creo que puedo subir así, sígueme ¿Qué vamos a pasar aquí de la noche? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, vale, vale, vale! Vamos aquí, podemos dormir aquí Además hay recursos ¡Palos! La, la, la de gente que ha pasado por Wichita, ¿eh? ¡Otra, otra cinta, otra cinta! A lo mejor aquí sí que hay algo interesante, eh Vale, enciendo esto Hay que asegurar el perímetro Parece que no hay nada Vale, vale, vale ¡Vamos a dar el perímetro por asegurar! ¡Que no te quemes! ¡Desopro! ¡FU! ¡FU! ¿Para qué encendiste eso, tonto? ¡FU! ¡Eres el tonto eres tú! ¿Quién pisa una llama? ¡En llamas! Yo me gusta pisar llamas, ¿sabes? ¿Me gusta? Voy a escuchar, voy a escuchar la cinta A ver si había algo A ver aquí ¡Mike! ¿Qué? ¡Aprendí a ser monotops! ¡Ja, ja, ja! Ten cuidado con eso que puede arder A ver, lo pongo, ¿eh? Atento, atento Porque puede Que aquí esté la respuesta ¿Dónde está nuestro chocolate? Ok, ok Estoy listo, estoy listo Se os va a poner unos glúteos muy fuertes ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué siempre hay música de gimnasio? No lo sé, pero está buena ¡Ah, no, nada! Soy tonto Que lo que he encontrado es una cinta de vídeo Pues necesitamos encontrar una videocámara O un reproductor de VHS ¿Y dónde encontramos una videocámara en esta cueva? ¿Me lo preguntas a mí? Bueno, pues chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Exploraremos un poquito Más en profundidad en la cueva Si Flex se atreve Y de momento nos vamos a quedar en este campamento Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Hasta aquí la bitácora de MyCrack Próximo episodio Dentro de dos días Si llegamos a meta de 200.000 likes En el canal de Flex Y es todo por hoy Hasta la próxima ¡Adiós! Yo no quiero hacer más capítulos Yo tampoco Por eso los 200.000 likes No quiero seguir Duerme, duerme Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow